El rodillo vibratorio palme de 3 toneladas posee una potencia centrífuga de 28 kN por tonelada y el ancho de su tambor es de 1200 mm. Antes de utilizar el equipo es importante que revise el aceite del motor, el nivel de aceite del hidráulico, el nivel de combustible, el nivel de líquido refrigerante y el nivel de agua de los tanques de los bolillos. El combustible se debe almacenar en un recipiente limpio, libre de impurezas o cualquier otro tipo de contaminación. Los rodillos palme cuentan con los siguientes comandos. Una palanca de aceleración Una palanca de avance y retroceso que cuenta con los siguientes mandos Botón de vibración Modo avance tortuga Switch de vibración Off 1 o 2 bolillos Además, cuenta con dos botones de entrampi Palanca de ignición Llave de ignición Y tablero principal con Control agua Botón para parqueo Control luces Pito Relojes de temperatura y combustible Odómetro Y luces indicadoras de batería, aceite y temperatura Para el uso adecuado del equipo, se recomienda seguir los siguientes pasos Desactive los dos botones laterales de entrampi Active la llave y la palanca de ignición Active el modo tortuga Seleccione el modo de vibración de uno o dos bolillos en el manto Es recomendable acelerar el equipo a máximo antes de programar su función de vibración La cual debe realizarse solo de manera frontal Active la vibración del botón principal en la palanca de avance y retroceso Active el agua de los bolillos en el tablero principal Avance según sea necesario para la compactación Recuerde controlar la intensidad de vibración con la palanca de aceleración A mayor aceleración, mayor intensidad de vibración Para apagar el equipo, realice los siguientes pasos Desactive la vibración y el agua de los bolillos en los tableros Desacelere el motor completamente Active los botones laterales de entrampi y el botón de parqueo Girar la llave y la palanca de ignición en posición OFF ¡Gracias! 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 ¡Gracias!